Bueno, bloque 2 del programa de hoy, vamos a ver la segunda parte de la historia de vida de Mateo Kawaguchi, nuestro maestro pisero que se fue al campeonato mundial de la pizza en Parma, Italia. Vamos a la segunda parte. Mateo, ¿cómo va? Mateo ingresó en el 2013, bueno ahí empezó a tener clases de cocina y como de otros talleres, él siempre se mostró como muy interesado por la cocina y muy participativo. Nosotros desde la escuela fuimos viendo la capacidad de Mateo en esta área, se van buscando diferentes actividades fuera de infancias como para darle a él una mayor capacitación. Hola Mate, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí, claro. ¿Quieres trabajar hoy? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? Sí, un montón. ¿Cómo un montón? ¿Qué es un montón? ¿Qué hiciste? Un montón grasa. ¿Un montón? ¿Cómo qué? Ese es un empanada. ¿Preparaste las empanadas? Sí. ¿Hoy vas a trabajar con nosotros? Pensé que sí. ¿Te parece que sí? Mateo, la verdad que lo que se nota en él es que si bien, siempre fue un chico muy extrovertido y muy sociable encontró en la cocina como una seguridad para él y algo para sobresalir en el mundo laboral. Para mí, en la cocina ellos pueden crear y hacer sin necesitar de otro. O sea, a medida que van tomando confianza, ellos pueden lograr su producción y eso les da una posibilidad. Nos pasamos a cantar mi psiquio. Ese, 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 Matías, Fernando, Charly, Omar, Agustín. Ese se llama mi psiquio. El psiquio B. Te dejamos o no? Las canciones. El psiquio B. Con mi hermano mayor y con mi hermano menor, con Mateo y con Toby, que es mi hermano menor, la verdad que no tengo ningún tipo de diferencia. Para mí son mis dos hermanos y no encuentro ningún tipo de diferencia. Sé que Mateo tiene una discapacidad y tiene sus diferencias mínimas, pero en la vida para mí es mi hermano y no cambia nada. Es un niño muy inteligente, bueno, bondadoso, caballero, es muy especial. Hay veces salimos y él me dice, espera, Francis, yo abro la puerta, entras vos. Primero que pase la señora mayor o que se siente la persona, otra persona mayor, no te siente vos en el colectivo, dale privilegio a otra gente. Todas esas cosas él me dice en el colectivo o cuando salimos por ahí juntos. Inclusive en internet yo más aprendí de él que otras cosas porque en la computadora él maneja perfectamente y yo ahí se miro y presto atención a ver cómo se usa. Eso aprendí de él también. Creció, creció como cualquier chico cuando tiene su primer trabajo, se siente más seguro, se sabe más adulto y funciona en virtud de estos parámetros. Si vos tratás a un chico como chico, va a ser chico toda la vida y esto implica tener las mismas obligaciones. Tiene muchísimos derechos pero tiene que tener las mismas obligaciones que los demás. Estas obligaciones tienen que estar adecuadas en esto que te digo, no es un chico que podría trabajar 10 horas porque su físico no se lo permitiría. Es verdad que como dice el mito, las mamás de chicos con discapacidad disfrutamos más los pequeños logros de nuestros hijos porque sabemos que costaron mucho más esfuerzo. Pero también es verdad que tienen logros y que adquieren las cosas que necesitan para una vida lo más independiente posible. Acá lo tenemos a nuestro maestro Pissero. Antes de presentarlos a ustedes, les quiero preguntar la pregunta de Rigol que me está haciendo toda la gente detrás de cámara. ¿Trajeros pizza o algo? Vienen empanadas. Ya les vi la cara. Ya están mirando. No, pero pará, ¿vienen empanadas de ustedes o están pidiendo otro lado? No, no, vienen empanadas hechas por nuestro equipo. No pidan las de acá a la esquina. No, no, nunca. ¿Suscríbete para hablar de ustedes? Bueno, voy a presentarlos a Diego Dávila, Javier Lavaqué y al campeón mundial. Eso no es campeón mundial, todavía no digo nada. A Mateo Kawaguchi, que es nuestro protagonista de la historia de vida del día de hoy. ¿Qué haces, Mateo? Mie. Trajiste a... Estos dicen que el tren están mandando a buscar empanadas. Las empanadas que mandan a buscar son las que hacen ustedes. Decime la verdad, mírame. Mirame y decime la verdad, ¿sí? Sí. Bien. A él sí le creo, entonces. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue esto del campeonato mundial? Primero cuéntenme quiénes son ustedes y por qué están acá con Mateo. Diego Dávila es coordinador de la escuela de Apice. Apice es la asociación de propietarios de pizzerías y casas de empanadas. Yo soy el director de la escuela. Diego, además, es un maestro instructor que lo capacitó durante varios meses, desde noviembre hasta mayo. De noviembre a mayo lo capacitó para poder llegar al mundial de la mejor manera posible. Fuimos seis juntos como equipo, viajamos y llegamos allá a competir. Y decime, ¿cómo se organiza esto? ¿Esto es que es una asociación mundial que organiza este campeonato? ¿Cómo es eso? Es una asociación de pizzeros del mundo donde se celebra todos los años en la edición número 26. Mirá. Que se celebra en Parma, Italia, en donde fuimos... No, que se debe morfar ahí. No, no te das una idea. Muchísimo. Dios mío. Mirá, ¿y quién fue el campeón? Hay muchas categorías. Ahí estamos viendo imágenes. Ah, está en la imágenes. Estamos en la entrega de premios. Esto fue en el mes de mayo. No, mayo no. En abril o mayo. Ya estoy confundido. Mayo, perdón. Claro, en el mes de mayo fue. Y la verdad es que hay muchas categorías, 11 categorías. Nosotros... ¿Cuáles son? Tirame un par de categorías. Pizza clásica, pizza al molde, pizza al estilo napolitano, pizza en pala, pizza sin gluten, acrobacia, velocidad, pizza más larga. Ah, no, acrobacia es increíble. Acrobacia, ¿qué son? ¿Los que la tiran por el aire? Sí, está ahí. Exactamente. Ah, qué genial. Sí, sí. Muy bueno. Tenemos uno de los chicos que no está hoy y que no pudo venir por trabajo. Ezequiel Ortigosa salió séptimo del mundo. ¿En qué categoría? Acrobacia. En acrobacia. Acrobacia, correcto. Mirá. Y después Mateo compitió en una categoría que es pizza entegra, que estamos viendo en este momento. ¿Y cómo te sentiste ahí vos? Muy bien. ¿Te sentiste bien o estabas nervioso? Sí, no, muy bien, contento, feliz nomás. ¿Y esto qué es? Esto que tenés acá. Esto, a mí me dio un jugo de lado. Un juez, un juez de piso, un juez de mesa, ¿no? Sí, en la mesa, a mí me dio, pero yo hice la pizza, hice cebolla con queso. ¿Cebolla y queso? Sí. ¿Y qué es esto? ¿Es una mención? Es un regalo que le hizo un juez, un chef muy notorio de Italia, que vino y se presentó ante él y se quería sacar una foto con él, como tantos. Y le dio esta cucarda, como se llama, de distintivo de juez. Además, él tuvo dos menciones especiales. Una que fue el primer clasificado de la Argentina. O sea, de todos los que competimos, que fuimos de Argentina, él fue el que sacó mayor puntaje en esta Pizza Integlia. Y además, tuvo el honor de ser el cuarto en el mundo en Pizza Integlia. ¿Qué es Pizza Integlia? En molde. Al molde. Al molde. Nada más que en vez de ser redonda, es de 40 por 60, rectangular, en donde él participó, compitió, como cualquier pisero de todo el mundo. Había gente de Rusia, Polonia, Grecia, Italia, Finlandia, Japón, China, Brasil. Ecuador, Paraguay. Mirá vos, ¿y eso tiene mucha difusión en Italia? Sí. Eso es conocido. Sí, es transmitido por la RAI directamente, es transmitido online, por streaming, con lo cual fue muy emocionante. Cuando él participó en la gara, como se dice, en la participación, en la competencia, se detuvo. De hecho, nos pidieron que detuviéramos... Que esperáramos para presentar el momento en que salía en vivo por internet. Sí, dos minutos porque... Te convertiste en una estrella, Mateo, ayer. Sí. ¿Cómo te decían, Mateo? Cuando te presentaban... ¿Mateo y de apellido? No, a mí sí. Estábamos ahí y dicen, Mateo. ¿Pero Mateo qué? ¿Con qué jugador de fútbol te ponían? Messi. ¿Cómo es? Mateo Messi. Mateo Messi. Es el Messi de la pizza. Bueno, gracias por haber venido. Gracias por traerlo a Mateo. Gracias, Mateo, por prestarnos unas horas de tus días para que hagamos una historia de vida con vos, que nos encantó, ¿sabés? Y te felicitamos mucho. Gracias, Gia. ¿Ok? Sí. Y a ustedes, gracias por venir. Gracias, Gia. También. Y a ver si cumplen. A ver si cuando termine el programa veo las empanadas o la pizza. También. Porque me hablaste de la pizza, Talia, de las no sé qué, de las 11 categorías de pizza, ya sabés cómo tengo la cabeza, he hecho un queso, una muzarella. Están viniendo, están viniendo las pizzas. Bueno, vámonos con la doctora Cotiñola. Perfecto, Fena. Acá estoy y dispuesta a pedirle al señor director que me ponga al aire tu consulta. Buenos días, doctora Silvina. Soy la abuela Chochi de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Mi consulta es por mi nietita. Mi hija la tuvo a los 16 años y la gordita nació sin comecina. Ella le trajo varias complicaciones, paros cardiorrespiratorios, líquidos en los pulmones e hidrocefalia, que logró superar. Solo le quedó displasia en la cadera y dificultades para moverse. Hoy la nena tiene 5 años y va al jardín. El padre recién la reconoció el año pasado y más allá de no verla, sí le pasa la cuota de alimentos. Esto provocó inconvenientes con la cobertura de la obra social, ya que nosotros la tenemos a nuestro cargo. ¿Qué trámite debiera hacerse judicialmente? Muchas gracias. Querida Abu, qué linda pregunta porque voy a aprovechar el caso suyo para contarle dos cosas importantes a todos. Ustedes saben que en el 2015 cambiamos la normativa importante en materia de familia y tenemos que recordar dos cositas que yo se las voy a hacer como parámetro. Hoy día lo que antes era patria potestad se llama responsabilidad parental. Lo que antes era tenencia hoy se llama cuidado personal. Y por supuesto, la patria potestad o la responsabilidad parental, vamos a empezar a hablar como corresponde, no se delegan en la titularidad. Es decir, la mamá y el papá de su nieta van a seguir siendo los titulares de lo que se llama responsabilidad parental. Sí pueden, por diferentes razones, delegar el cuidado personal, lo que antes era la tenencia. Por ejemplo, para que usted pueda seguir conservando a su nieta, perdón, dentro de su obra social y tener obviamente la cobertura de todos los tratamientos que viene haciendo desde que era tan chiquitita. En nada obsta que el papá siga haciendo el aporte y que además conserva la titularidad. Él lo único que va a resignar y a delegar a través de un procedimiento judicial, esto no se decide porque mamá y la abuela o papá y la abuela quieren, hay que ir a pedir a un juez a través de un trámite que se llama trámite de guarda judicial y ese juez va a instituir con una sentencia el carácter de guardadora a la abuela. Eso es lo que usted tiene que hacer, Xochitl, presentar en su obra social que usted está legitimada para poder tener a su nieta a su cargo y en consecuencia recibir todos los tratamientos. Es cortito, pero si quiere más información, escríbanos que la vamos a tratar de responder. Ahora no se vayan porque acá seguimos con mucho, mucho más programa. Acá estamos en el Rincón de Arte, vamos a hacer esta parte muy rápida porque me hacen así, me apuran. Sí. Después voy a hablar con vos, Walter. Bueno, yo acude. Le queremos dar un saludo y agradecerles a la gente de Ataecadis, que son los choferes que transportan a personas con discapacidad y que nos ayudan a traer a todos los integrantes del Rincón de Arte al programa. Vámonos a un corte y enseguida mínimo. Enseguida mínimo. Vámonos a un corte y 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 enseguida mínimo.